Suena la cumbia pa' usted que dicen que no sabe bailar Este es un buen momento pa' que pueda aprender Con palmas marco así, el pulso es siempre igual y no debe variar Aplaudo a tempo hasta el final de esta canción Suena la cumbia pa' usted que dicen que los pies no puede mover No sea perezoso que es fácil aprender Moviendo el pie al costado, al centro y al otro lado Y luego vuelvo al medio, ahora que sabemos vamos a bailar Las palmas de todos arriba y arriba moviendo eso Pa' un lado, pa' otro, pa' un lado, pa' otro Y ahora con los pies Costado al centro, costado al centro, costado al centro A todo ritmo Cumbia nena Cumbia nene Suena la cumbia pa' usted, ahora que ya puede danzar No vio que era muy fácil, solo le falta voluntad Y ahora con palmas y con pies, sintiendo el ritmo voy Hoy no puedo parar Ay, qué felicidad, qué fácil es bailar Pero qué felicidad que ahora sé bailar La segunda corwelt Como cual A banda Mulher Vien A banda